El presidente Joe Biden ofrecerá en minutos una rueda de prensa desde la Casa Blanca sobre la crisis migratoria en la frontera sur. Las declaraciones del demócrata ocurren en un momento en el que se registra un número de llegada de inmigrantes pese a mantener vigente el título 42. Según medios estadounidenses, Biden podría anunciar hoy una medida que cobija a los ciudadanos cubanos, haitianos y nicaragüenses y en la que contempla permitir que unos 30.000 migrantes apliquen cada mes a un programa similar al instaurado para venezolanos en octubre del 2022. La medida les permitiría una vía regular para entrar a la Unión Americana y una permanencia por dos años a quienes lleguen por avión y expulsa de forma express a los migrantes que lo intenten de manera irregular por la frontera. La intervención de Biden también se da horas después de que manifestara su intención de visitar la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Va a visitar la frontera cuando vaya a México? Esa es mi intención, ahora estamos ultimando los detalles. Y es que justamente la Florida se ha convertido en uno de los puntos críticos de llegada de inmigrantes. Cientos de cubanos han llegado en los últimos días a las costas del sur del estado. La llegada masiva de balseros en botes rústicos ha puesto bajo alarma a las autoridades. Los balseros deben permanecer varados en islas deshabitadas a la espera de ser rescatados por las autoridades estadounidenses. A esta situación se suma la llegada de un centenar de migrantes haitianos el pasado martes a bordo de un velero. NTN24 hizo un recorrido por las zonas que fueron refugio de los migrantes que llegaron el pasado fin de semana. Evidentemente hay todavía brasas de candela que usaron ellos para comer o para calentarse por la noche. Y eso quiere decir que hace poco que se fueron de aquí, quiere decir que se lo llevaron las autoridades como habían dicho ayer, quizás sucedería hoy. Así que por lo menos eso es un alivio para nosotros. Ahora el segundo paso es si le dan la entrevista de miedo creíble y si le permiten quedarse cuando pueden probar que tienen miedo regresar a Cuba.